Salte el detalle que soy mazo del radio Poli lo pillo calo Y no peso ni tu pelo En serio, eso es freestyle Hoy en día lo que hay Tú me dices que soy Julais Y tú con tus dos amigos ¿Qué coño juzgáis? Enhorabuena, has dicho muchos mensajes De ese que trajo la botella Y aún me la bebí yo, parce Me da igual lo que tú te compares Ese pelo loco mejor que te lo puto rapes Cállate, niño, que no pareces repli Quítate contra mí que yo te mato Con el retri Los dos rapean mal y tiran confetis Uno parece un yonki Y el otro catador de energetis Oye, no sabes que te dejo Deja, deja las batallas Y ponle a dar dinero a tu vieja Llena la nevera Si tienes cibaten Por seguro que me la folló Encima de la encimera Vaya, qué perplejo Este rapero que se cree muy complejo Claro que no se asemeja No hables de su vieja No critiques complejos Me dice que no critiques complejos Me dice el tío Que menos polla, qué pellejo Así que yo te pulo delante del espejo Lo que veo, lo que no quiero ser Es mi reflejo Ah, sí, pero que te calles, compadre Yo estoy aquí porque mi madre Nunca ha pasado hambre Desde el rayo tiene pa' alimentarme Tienes toda la cara de llamarte Danny Harker Pero qué me estás contando Si tú eres una ramera Y tú estás aquí Porque tu madre te ha pagado la patera Así que no piensas Silencio, por favor No cuentes cuentos a la gente Oye, hermano Tu colega ni siquiera es potente En serio Tú estás entre rejas Otra vez Que este es una comadreja En tu barrio Tienes toda la cara de coñeja Contigo hago nitty lauda Solo encuentras la oreja Es la puta de oreja La puta comadreja Cállate, masoca O que me la coma tu vieja Así que ya te callas, maricona Tú no has pasado hambre Ni siquiera has pasado por tu zona No paso por su zona Yo estoy en la zona y la bato No puedes contra mí Así que cállate, niñato Si hablamos de zona La meta o de triple Pillo el rebote Y al final me dicen Scott y Pippen ¡Tiempo! Jurado, tres, dos, uno Se la lleva Richy Liam Buena, buena, buena